Bien, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todos, darle la bienvenida a esta jornada titulada Revisitando las Memorias, Testimonios y Experiencias del Pasado Presente. Para iniciar esta jornada, les dejo con el saludo y la presentación de nuestro decano, el doctor Osvaldo Artaza Barrios. Bueno, primero, a nombre de nuestras autoridades, de nuestra comunidad universitaria, saludarlas y saludarlos y desearles que tengan una muy enriquecedora jornada en un tema que es trascendental y que siempre va a ser trascendental. Los derechos humanos pareciera superficialmente que es algo que ya está dado, que ya está instalado, que es parte de los elementos esenciales de la vida moderna en pleno siglo XXI, pero no es así. Los derechos se han ido conquistando con mucho dolor, con mucho conflicto. Los traumas y las heridas de la especie humana han sido de alguna manera quienes han posibilitado que las generaciones siguientes puedan tener espacios en la cual la dignidad del ser humano se reconozca y viva en mayor plenitud. Pero para que eso suceda, que esa escalera pueda atenderse hacia el mañana, hacia el futuro, es necesaria e indispensable la memoria. La memoria que recuerda, la memoria que trae al presente, la memoria que construye futuro. Y allí la labor de ustedes, como la academia tiende puentes con la sociedad, con la comunidad toda, con los futuros profesionales, cómo genera evidencia, cómo teje una memoria viva que tenga sustento y que se cuele en la construcción de conocimiento. De tal manera que nuestra ciencia, que el conocimiento humano no sea neutro, que esté enredado, teñido por la memoria, por la memoria de todos los dolores, todas las muertes, que de alguna manera abrieron ventanas, abrieron puertas para que generaciones venideras no sufran el horror que han sufrido generaciones anteriores. Desafortunadamente la memoria es frágil, los derechos siempre están en cuestión. No es algo que uno puede decir que se ha conseguido de manera definitiva. Esto es una lucha constante que requiere, por lo tanto, de rigurosidad permanente, de compromiso permanente. Y lo que están haciendo ustedes es un aporte extraordinario y hay que verlo en esa medida. Son muchísimos los esfuerzos que hay que hacer y seguir haciendo. Así que, desde el punto de vista de lo que para la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, una facultad comprometida con el bienestar y la calidad de vida, que se realicen estas actividades, no es menor, no es algo que tiene que ver con el corazón y con la esencia de lo que queremos ser, lo que queremos hacer y de lo que soñamos. Así que, un abrazo a cada una y cada uno de ustedes y desearles que la conversación sea muy enriquecedora. Muchas gracias, decano, por sus palabras y también a todos los presentes. Primero que todo, el objetivo de la actividad se enmarca en difundir y reflexionar sobre los derechos humanos y la conciencia histórica, utilizando también como estrategia la pedagogía de las memorias. Esta actividad pretende relevar los derechos humanos como una parte esencial en la formación de trabajadores sociales, dado su inherente impronta con el compromiso de la justicia social y la dignidad de las personas. Para ello, un eje fundamental en la reflexión está dado por los contextos socio-históricos que nos permiten reconocer acontecimientos de nuestro pasado presente y también las implicancias que han tenido en la sociedad chilena actual. Al revisitar las memorias nos instalamos en una reconstrucción intersubjetiva de los hechos y asoma la necesidad y la posibilidad de crear instancias y estrategias de acción-reflexión desde la pedagogía de las memorias. Para la Escuela de Trabajo Social es muy importante reconocer y asumir el compromiso con la formación académica en la defensa y promoción de los derechos humanos, dada su impronta ético-política, desde una mirada crítica y reflexiva. Esta es la invitación a que tengamos una jornada reflexiva, participativa y también que sea muy nutritiva para todos y todas. Ahora dejo con ustedes a la directora de Escuela, la señora Paula Leiva Sandoval. Muchas gracias Pamela por tu saludo y también al decano por darse el tiempo también de estar con nosotros. Valoramos ahí que nuestra máxima autoridad de facultad nos pueda acompañar. Yo quisiera iniciar este encuentro que comentábamos hace unos minutos atrás, antes de iniciar. Es un sueño cumplido, es una instancia que vemos muy necesaria, pero no quisiera iniciarla sin antes justamente traer a la memoria. Hoy día lamentablemente fuimos informados del fallecimiento de una colega docente de esta escuela con una impronta muy importante, con una cercanía con los estudiantes y también con cada uno de nosotros quienes la conocimos y que en memoria de nuestra colega y compañera Claudia Cabrol será toda esta actividad de hoy. Y nada, les comentaba de lo importante que es para nosotros como escuela el poder desarrollar una instancia como esta porque además tenemos, ¿no es cierto?, como parte fundamental de nuestro plan de formación una asignatura de derechos humanos. No es una casualidad, no es un hecho, ¿no es cierto?, para cumplir con las certificaciones o con los requerimientos que la formación profesional implica, sino que es una opción. Aquí a la base hay una voluntad institucional también y como escuela de querer desarrollar justamente los temas vinculados al resguardo, a la defensa, a la promoción y también a la restitución de los derechos humanos. Y por eso proveemos, ¿no es cierto?, no solo de una asignatura, sino de instancias permanentes dentro de nuestro cronograma académico como escuela, de instancias justamente de reflexión y de trabajo conjunto en miras de poder instalar de manera profunda en la formación de nuestros futuros colegas, trabajadoras y trabajadores sociales, un componente tan fundamental de la disciplina. Ya comentábamos hace un rato atrás que para el trabajo social, tanto los derechos humanos como la justicia social se constituyen en los ejes fundamentales de la formación y también de los procesos de intervención en lo social que se desarrollan en cada uno de los espacios y en cada uno de los ámbitos en los cuales el trabajo social se compromete. Somos una disciplina que ha estado presente en distintos momentos de la historia del país, justamente acompañando procesos que en ocasiones han sido dolorosos, ¿no es cierto?, y que nos interesa no olvidar, sino que también justamente poner en relevancia para que podamos, ¿no es cierto?, como país hacernos parte y comprometernos a que nunca más tengamos, ¿no es cierto?, situaciones en las que los derechos humanos sean vulnerados. Y que nada, en este contexto yo agradezco la disposición hoy día de quienes nos acompañan, tanto Lorena Pizarro Sierra, una gran amiga, ¿no es cierto?, que tiene todo un testimonio de lucha y de promoción de los derechos humanos, Astrid Yarsun, una tremenda trayectoria que pone al servicio también de los derechos humanos, y Adolfo Ramírez con toda su experiencia desarrollada justamente, ligada a la pedagogía también de la memoria. Así que yo no quiero gastar más tiempo y quisiéramos escuchar ahí sus testimonios y compartir una tarde, ¿no es cierto?, tan necesaria hoy día, ¿no es cierto?, de relevar justamente este tema. Gracias. Muchas gracias, Paula. La modalidad de esta jornada, tenemos a tres expositores que ya mencionó la directora, y vamos a comenzar con Lorena Pizarro Sierra, ella es madre, abuela y compañera, es feminista, es educadora de párvulos y presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, es hija del dirigente comunista detenido desaparecido, Waldo Pizarro, y la activista de derechos humanos, sola sierra, y no era de Jaime Donato, dirigente sindical detenido desaparecido, candidata a diputada por el distrito 13, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Miguel, San Ramón, El Bosque, La Cisterna. Así que dejo a Lorena, bienvenida, igual que a todos los colegas, cada uno tiene un máximo de 20 minutos para su presentación. Muchas gracias, de verdad, Paula, un abrazo grande, Pamela, qué bueno volver a vernos. Astrid, qué bueno compartir este espacio, al decano, comparto absolutamente lo que señala Adolfo, aún en ruta, me ha pasado eso y uno se estresa enormemente. Paola, que está con cámara apagada, pero un abrazo. Sí, mira, quiero primero agradecer la invitación, porque me parece que, lo decía antes de conectarnos con todos y todos, es que dentro de la larga lucha que hemos dado los familiares de las víctimas de desaparición forzada, de en general las organizaciones de derechos humanos, es una lucha que yo he llamado que el mayor acto de resistencia de la transición pactada fue el rescate de la memoria. El rescate de la memoria que cuando quienes pretendieron instalar, que este era un tema del pasado, se reveló e instalamos la necesidad de recordar, pero no de recordar por recordar, no porque sea una situación en la que, sin duda, nos provoca congoja, pero también con un tema de contenido de aporte al nunca más, de aporte a ver qué significa hablar de memoria y de aporte a qué significa cuando hablamos de violación sistemática de los derechos humanos y por qué es tan importante no olvidar. Recuerdo que cuando recién mi padre desaparece, yo llegué a la Vicaría de la Solidaridad de la mano de mi mamá. Tenía 10 años y creo que la primera persona que nos recibió, nos escuchó, y voy a decir, entrecomillar este, y no se atendió, fue lo que entonces decíamos un asistente social. Hoy diríamos una trabajadora social. La primera que nos recibe y nos quiere escuchar de este doloroso relato que significaba, yo diría en ese momento, ni siquiera no saber que entrábamos a ser parte de este grupo que en la humanidad ha significado hoy día ser familiar de una víctima de desaparición forzada. Y lo digo así porque no sabíamos que esa forma de exterminio se iba a implementar. Quiero decir que la historia nos decía que solamente se había implementado con anterioridad, obviamente, bajo el holocausto nazi, y en un conflicto, en el conflicto que hubo entre Argelia y Francia en el siglo pasado. Pero no era una práctica sistemática de exterminio. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver con que esas trabajadoras y trabajadores sociales, voy a decir trabajadoras porque eran mujeres, esas trabajadoras sociales tuvieron que no solo atender desde una lógica profesional a estos familiares que llegaban llenas, llenos de preguntas a las cuales ellos no podían dar respuestas. Por eso hice esa introducción respecto a que no sabíamos que era la práctica de desaparición forzada. Aquí estamos en un seminario con estudiantes de trabajo social. Una carrera humanista que es como la primera puerta, generalmente, donde las personas recurren cuando tienen alguna dificultad. Es el primer escaño que se atraviesa, ya sea buscando la ayuda o que la ayuda llegue. Y es muy importante, por lo tanto, el rol y la función que va a jugar esa o ese profesional en ese primer acercamiento. Como ustedes decían, yo soy educadora de párvulos. Es como lo mismo, es uno sabe que recibe niños, niñas, niñas en su primera infancia y de la conducta y del rol que uno desarrolle va a marcar la diferencia entre marcar para toda la vida a alguien o aportar y sentir que esta vida es menos dolorosa. Y lo quiero decir porque de ahí la necesidad, me imagino, sin duda, de una asignatura de derechos humanos. Miren, les quiero decir que en la propuesta, en las demandas de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas y Desaparecidas, una de las demandas, una de las temáticas que nosotras exigimos de parte de las autoridades desde el mismo año 90 es que la educación en derechos humanos sea una asignatura de carácter obligatoria que esté incorporado al currículo desde la educación inicial, la llamada preescolar, nosotros decimos la educadora-educadora inicial, la básica, la media, para estudios técnicos, profesionales y decimos también para las escuelas matrices, las fuerzas armadas y las policías. Para toda persona que se va a capacitar debiese existir esta asignatura. Esta asignatura que en pocas palabras lo que busca es rescatar el respeto a la persona, el respeto y el desarrollo de una sociedad que enquiste en su acervo cultural la necesidad de entender que el respeto a los derechos humanos es fundamental. eso no está y no ha sido hasta hoy una realidad. Quiero decir que lo máximo que logramos fue que para que veamos la barbaridad de cómo se ha desarrollado esta transición porque esto también es memoria. Cuando uno no educa en derechos humanos no construye memoria. Entonces lo máximo que logramos fue que la educación en derechos humanos fuese en la educación media una temática transversal optativa donde imagínense los contenidos que eran optativos educación sexual educación ambiental y educación en derechos humanos. Ni hablar de educación cívica porque educación cívica la habían sacado de todos lados. Entonces uno piensa la sociedad que se empezó a construir la transversalidad que significan estas tres temáticas que nombré debieron haber sido desde el día uno después de una dictadura tan brutal parte de las asignaturas obligatorias a todo nivel. Nunca estuvieron. Porque cuando en el tema particular de educación en derechos humanos sin duda que uno de las vertientes a incorporar en la sociedad en su conjunto iba a ser la memoria la memoria que nos iba a contar un relato que hasta el día de hoy nos han tergiversado una memoria que ya no iba a hablar de la conquista de América ni de las bondades de quienes en teoría nos llegaron a conquistar sino de la invasión y la agresión contra pueblos originarios en todo el continente pero en nuestro Chile también porque de allí parte esa construcción de memoria porque hablar de derechos humanos e incorporarlo en una temática de memoria sin duda íbamos a hablar de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar con todos los horrores que eso significaba y cómo se dio y cómo cuando digo cívico-militar se ubica y se establece desde una lógica ideológica que es el modelo neoliberal que no sólo violó los derechos humanos sino que instaló este modelo tan brutal que a partir de la revuelta popular del 18 de octubre además pone en el centro el término de la constitución que hoy día estamos redactando y por lo tanto estamos hablando de que empezamos a formar conciencias y a tomar conciencias del país en que vivimos de una manera tan abrumadora que nos damos cuenta que podemos cambiar el estado real de las cosas por eso es tan importante esta temática porque uno empieza a construir y a desarrollar el vínculo en la sociedad desde otra perspectiva no desde el individualismo no desde el 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 lucro en toda nuestra vida sino de a escala humana y nos habríamos dado cuenta de que la violación sistemática de los derechos humanos se dio durante 17 años pero que si uno miraba un poquito más atrás no más la historia esto había pasado en infinitas oportunidades quizás el mejor ejemplo es el crimen contra los obreros pampinos en Santa María pero si uno mira de ahí hacia adelante son muchas las matanzas en las que siempre quienes tienen el control económico el poder económico cuando el pueblo sale a pedir mayor justicia social lo que recibe como respuesta es la agresión de las fuerzas armadas y las policías y por lo tanto nos habríamos planteado hace muchos años el término de la constitución y hacernos cargo de cuál es el rol de las fuerzas armadas y las policías no tengo la menor duda que muchos y muchos de los estudiantes que nos están escuchando más de alguna vez por el solo hecho de ser jóvenes deben haber recibido la agresión del estado aparte de las instituciones particularmente de carabineros de la policía de investigación y si alguna vez se les ocurrió sumarse a manifestaciones populares donde se exigía mayor justicia social sufrieron la agresión a través de carolanzagua los gases lacrimógenos o incluso recibir balines después de la revuelta popular del 18 de octubre y quizás alguno quizás desgraciadamente fue mutilado ocularmente esa memoria que no quisieron rescatar de lo que pasó en la dictadura les permitió no solo a quienes negociaron el término de la dictadura no solo les permitió profundizar el modelo económico sino que cuando llegase el momento en que masivamente nos diésemos cuenta que de ustedes por ejemplo desde su función de trabajadoras sociales y trabajadores sociales encontraban que este Chile era tan injusto porque hay gente que vive en condiciones que uno no lo imagina esa falta de memoria es la que no permitió que se construyera un Chile distinto un Chile distinto que hoy día estamos construyendo que hoy día estamos construyendo y que fíjense que yo saludo enormemente estos encuentros ustedes saben yo soy candidata diputada y por lo tanto los tiempos mínimos los tiempos míos son mínimos hoy día es un cansancio enquistado en mi humanidad pero fíjense que a mí estos encuentros me parecen súper importantes y siempre desde la agrupación hemos estado dispuestas ya sea en la sede de la agrupación o ir a espacio este no es el primer encuentro que yo tengo con ustedes y les agradezco muchísimo la invitación porque siempre hemos tenido muy claro que la construcción de memoria es al menos un cimiento fundamental para lo que nosotros llamamos el nunca más o que los organismos internacionales llaman las garantías de no repetición porque cuando hablamos de memoria construimos memoria los pueblos sus autoridades imponemos que desde el eje central de ese estado sea el respeto a los derechos humanos se está redactando una nueva constitución se está redactando una nueva constitución cuyo eje temática central debe ser el respeto defensa y promoción de los derechos humanos y allí vamos a hablar de educación y cuando hablemos de educación todas todos todos vamos a tener que abordar el tema de qué forma entendemos la educación no solo desde el derecho sin duda sino que la educación desde la lógica de qué contenidos son los que abordamos y compartimos y la memoria y el respeto a los derechos humanos van a tener que ser parte fundamental porque aquí cobra mucha fuerza esa frase que hoy día tengo dudas que él la dijo entonces no voy a decir quién fue para no hacer el ridículo esa frase que señala que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia y corre el riesgo de volver a repetir los horrores porque dice los errores pero yo digo los horrores del pasado si no los asume entonces me parece que es muy importante poder estar aquí intercambiar intercambiar desde la lógica de futuras y futuros profesionales que por la función que desarrollen va a ser gravitante si tienen incorporado en su acervo académico pero también como persona lo que significa hablar de memoria hablar de derechos humanos una uno une desde la profesión u oficio que desarrolla puede ser un sujeto o una sujeta transformador de la sociedad que aporte o que transite sin mayor posibilidad de transformar y a mí me parece que lo último es más importante ayudar para que sea con mayor justicia social la memoria la vamos a construir en la base que terminemos con el negacionismo que tengamos una nueva constitución que garantice derechos pero que además entienda lo que es hablar de derechos humanos y justicia social y vamos a construir un país verdaderamente democrático cuando tengamos profesionales que entendamos que nuestra función es al servicio de mayorías y que nuestros conocimientos aporten a la transformación de una sociedad más justa tener un título por tenerlo no sirve la idea es partir siempre con ese título aportar a transformar para vivir yo lo voy a decir en ese Chile esa dignidad que tiene que ser costumbre y ese es momento hoy día de hacerlo no tengo la menor duda muchas gracias por la invitación y aquí quedo atento muchas gracias Lorena agradecemos también tus palabras tu testimonio sin duda la memoria es un imperativo ineludible y cuando pensamos en nuestro pasado reciente también entendemos que la memoria cierto se torna como un imperativo ineludible para todo intento de refundación democrática después de episodios tan complejos así que muchas gracias a Lorena a continuación dejamos a Astrio Yarsun Chicuy ella es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es magíster en ciencias sociales pertenece al centro de estudios sociales CITPA Valparaíso es activista de la brigada de memoria de derechos humanos y además es integrante del movimiento Valparaíso Ciudadano así que muy bienvenida muchas gracias un saludo a todos ustedes gracias por la invitación y quiero partir saludando a los trabajadores sociales en este nuestro mes ha pasado unos días de aquella celebración y me parece bonito súper importante que ustedes además sigan conmemorándolo conversando reflexionando y problematizando en nuestra propia nuestra propia profesión sin embargo hago este extensivo también este saludo a todos aquellos con títulos o sin títulos y en especial a las nuevas generaciones que tienen esta vocación de transformación social tan necesario a tiempos actuales o como en cada generación del mismo modo que Lorena yo me alegro de que estemos hoy día asistiendo ¿no es cierto? y colaborando con una cátedra de derechos humanos hasta me emociona porque efectivamente como dice Lorena ha sido una de las grandes luchas sociales y de educación popular también porque nos atraviesa mucho de las organizaciones persistentemente en estas materias porque se requiere ¿no es cierto? que profesiones como las nuestras estén lo más cercano posible a los luchos sociales que acontecen en nuestro país y afectan a las personas las organizaciones las comunidades de la sociedad en su conjunto bueno un saludo también porque es un honor estar con Lorena aquí presente en especial ¿no es cierto? a quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos porque la historia de esas miles de personas que buscan verdad y justicia se inicia justamente el primer día del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 un hecho histórico doloroso ¿no es cierto? puro que sin duda yo creo que cambió la vida de nuestras comunidades de nuestras familias y por cierto de la sociedad chilena y por lo mismo también no puedo no partir esta conversación porque mi rol acaba de ser mezclado entre activistas trabajadoras sociales ¿no es cierto? y de movimiento en el ámbito de derechos humanos sino justamente haciendo memoria de quienes partieron ¿no es cierto? haciendo este trabajo notable de promoción de los derechos humanos y de prensa de los mismos desde Valparaíso sí me voy a centrar mucho más en Valparaíso porque hace 47 años ¿no es cierto? el comité de propaz quien sabe Lorena se fundó en Santiago pero también en Valparaíso y hay que decirlo para que nuestras nuevas generaciones lo sepan que fue una de las primeras organizaciones que dio acogida a este drama que estábamos viviendo como país como se relataba muy bien Lorena y eran trabajadoras sociales en el caso de Valparaíso quienes formaron el propaz y que además junto a la iglesia ¿no es cierto? que apoyaba la teología de liberación pudieron durante un año en el caso de Valparaíso hacer un trabajo notable quiero reconocer también aquí en Valparaíso a la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas más conocido como el FASIC también porque a la cabeza del FASIC estuvo tres mujeres notables Delia Tiaga trabajadora social María Carmen Marín trabajadora social María Edith José trabajadora social y última directora de trabajo social de la Universidad Católica de Valparaíso el año 1973 ellas son un equipo multidisciplinar trabajaron por 15 años aquí en Valparaíso en la defensa de los derechos humanos quiero reconocer también porque fue muy importante en nuestra en nuestra historia porteña a la unión de mujeres de Valparaíso que nace en 1934 no se trata de un hecho histórico porque en Valparaíso ocurren muchas cosas importantes no todas tan buenas y que después dio paso ¿no es cierto? a lo que después como conocimos como MEN y que han sido ¿no es cierto? las que alumbraron el camino por todo el tema de los derechos políticos de las mujeres quiero reconocer también a la Comisión Chilena de Derecho Humano de Valparaíso que pudo a la cabeza a la notable María Bravo por 7 años consecutivos ¿no? y que también desde el mundo social ¿no es cierto? se puso a la cabeza en Valparaíso de este trabajo que estamos conversando hoy en día además quisiera reconocer al CODEPU porque otra trabajadora social Mirta Croco Ríos acá en Valparaíso encabezó la Comisión de Derechos del Pueblo y además ellos en su conjunto en el año 81 hicieron un notable aporte en lo que tuvo que ver con toda la línea de investigación y tratamiento de la tortura donde estuvo a la cabeza la que no sabe Lorena la notable doctora Paz Roja y quiero reconocer también el mundo de la sociedad civil como la primera organización que en Valparaíso ¿no es cierto? públicamente levanta el habla sobre la defensa de los derechos humanos al servicio paz y justicia estas organizaciones junto a muchas otras pequeñas ¿no es cierto? sociales políticas y de resistencia son las que de alguna manera ¿no es cierto? iluminaron el camino y el trabajo que hasta ahora se ha podido hacer en el plano de derechos humanos entonces la historia voy a tratar de ir resumiendo pero quería conectar el pasado con el presente entonces la historia ¿no es cierto? de nuestro país es siempre el resultado de la lucha social política cultural y de enorme complejidad que otros y otras supieron enfrentar con su experiencia y sus saberes no puedo nombrarlos a todos pero sin duda que yo creo que a esta altura podemos decir que ellos y ellas esta organización nombrada las que existen acá en Valparaíso de las que existieron en todo Chile ¿no es cierto? sin lugar a duda son ya un patrimonio que supieron resguardar proteger y dar continuidad a la defensa y promoción de los derechos humanos en este periodo de la historia pero que a partir de ello ¿no es cierto? hoy día nosotros podremos reconstruir desde el 2019 a la fecha tomándoles aposta y junto a las nuevas generaciones lo que habrá que hacer de aquí en adelante los años 90 en el caso Valparaíso verán disminuidas estas organizaciones quedando el empuje valiente justamente de las organizaciones de familiares y detenidos desaparecidos ¿cierto? en nuestra región y en nuestra comuna fundamentalmente pues hay que decir que se va a abrir un camino de institucionalización ¿ya? que tratará de cubrir de alguna manera esta parte de historia bastante dolorosa y tratar de reparar una palabra que nunca logramos pronunciar bien porque no nos acomoda ¿cierto? aquellas situaciones de violación de los derechos humanos y que hasta el día de hoy sin lugar de equivocarme porque soy parte también de las familias vulneradas en derechos humanos no hay completa satisfacción respecto a la reparación entonces las iniciativas como también decía Lorena de justicia de verdad y de memoria ¿no? lo que han tratado de buscar en todo este tiempo yo creo que son dos cosas por un lado hacer evidente ¿no es cierto? el horror y la magnitud de los abusos cometidos por los cuales creímos efectivamente que nunca más mantenía toda su vigencia todo su vigor pero que claramente aconteció los hechos del 2019 podemos decir que aquello no fue suficiente y que la memoria no solo que es lo segundo que quisiera decir y que hemos aprendido yo creo en el camino no solo debe resguardar los hechos del pasado sino que sobre todo a tiempos actuales debemos tener un restazo total a cualquier tipo de práctica abusiva que vulnere los derechos de las personas sobre todo aquellos derechos todavía silenciados y dan origen al estallido del 2019 como ¿no es cierto? el derecho a la educación el tema de la igualdad ¿no es cierto? la violación de los derechos de las mujeres de inmigrantes de niños etcétera entonces la memoria no es solamente recordar los hechos del pasado pero tampoco solo de las violaciones de las personas sino que de los proyectos de cambio que tuvieron como respuesta esta masiva ¿no es cierto? violación de derechos humanos creo que hoy nos deben convocar a ustedes y a nosotros principalmente creo a ustedes como generaciones jóvenes ¿no? a repensar el Chile que queremos pero sobre todo ¿no es cierto? a construir sociedades más justas más democráticas más igualitarios a propósito de los posibles cambios que se puedan abrir en el futuro en el marco de la nueva constitución que está escribiéndose ya y que la cual esperamos que ustedes todos sean muy partícipes la violación entonces a tiempos actuales de lo que nos tocó vivir a nosotros con Valparaíso de los derechos humanos desde el 2019 para que quede claridad y será un tema de conversación quizás como ustedes lo vivieron en nuestra opinión ¿no es cierto? como ya casi es evidente en todos los informes que se han manifestado no constituyeron casos aislados sino situaciones de violación de derechos humanos que fueron masivas sistemáticas a gran escala e intencionales sin que las autoridades locales y nacionales en nuestra opinión también que la política pública y la clase política ¿no es cierto? se hiciera cargo sustantivamente de esta materia el 19 de octubre como hace 47 años un grupo también pequeño al principio al principio muy pequeño de personas salimos a las calles nos organizamos y comenzamos a distribuirnos en distintas comisarías centros de salud de atención primaria lugares de detenciones y esta sola imagen para quienes vivimos la historia de los años 70 de una familia quienes vivimos la era de los 80 fue de un impacto absolutamente abrumador e inesperado pues esas personas vulneradas hace 50 años atrás como las de hace 12 años atrás eran personas común y corriente como usted como nosotros ¿no? como su familia como sus amigos como sus amigas y quisiera que pudiesen escuchar a través de mi voz el primer relato que nosotros pudimos sistematizar aquel día 19 de octubre y que por supuesto está ¿no es cierto? registrado anónimamente lo voy a leer porque creo que es justo necesario corresponde con su propia generación y porque además el testimonio es eso es quien es testigo de aquellos hechos que están ocurriendo y que no pueden ser necesariamente transmitidos sino porque aquellos que la viven dice el 19 de octubre del año 2019 yo estaba por Calle Apóndel estamos hablando de Valparaíso me encontraba gritando ayudando a gente y tratando de ser testigo de todo lo que pasaba en ese momento estaba sitiado por carabineros y militares yo nunca había visto algo así llegaron las fuerzas especiales repletos de armas disparando a la gente a muy pocos metros de distancia atino a correr y a recordarme de los disparos que descontroladamente se ejercían los calabineros llegan al callejón en el cual me escondí junto a cuatro niñas dos mayores de 18 años y dos menores de 17 y 15 años y un venezolano de 36 años en el momento en que se empieza a llevar a cabo la detención nos tiran al suelo de guata y manos en la nuca empuñando las armas en nuestra cabeza directamente y en mi caso como estaba en la esquina tenía como tres carabineros apuntando luego nos hicieron levantarnos y nos dijeron que nos lleváramos las teles los televisores y bolsos que estaban botados en la calle yo me negué y ellos terminaron subiendo las cosas en el furgón y luego en la misma antes de subir al furgón yo me intenté escapar me agarraron del pelo y me empujaron con mucha fuerza diciéndome que iban a darme como veinte años en el traslado a la comisaría nos decían cabra y arabato déjense de andar leceando andan haciendo puras leceras en las calles si a mí con el sueldo de trescientos cincuenta lucas me alcanza para todo recuerdo bien esta frase porque le respondí al carabinero y hubo una nueva molestia en mi contra al llegar a la comisaría nos esposaron las dos menores juntas las dos de dieciocho y a mí con el hombre venezolano llegamos alrededor de las veinte horas y hasta las cinco de la mañana de la madrugada nos estuvieron haciendo papeles que nos hicieron filmar como cinco veces con la excusa que el anterior se había roto nos llevaron a contratar lesiones pero a las más pequeñas a mí me lo negaron cuando vuelven las niñas las llevaron al baño que estaba en condiciones insalubres orina por todos lados todo mojado y les preguntamos ¿qué les hicieron? me contaron que les hicieron desnudarse hacer sentadillas delante de una funcionaria de carabinero y luego pasaron las cuatro niñas me tocó a mí me hicieron lo mismo desnudarme completamente y hacer sentadillas lo cual me hizo sentir súper vulnerada ya que invadían mi intimidad me obligaron a hacerlo diciendo que ese era el protocolo lo hicieron con todas las mujeres luego llegaron los de derechos humanos dándole prioridad a las menores al preguntar y contar algunas cosas que nos hicieron nos dimos cuenta que el tema de los desnudos era una completa violación a nuestros derechos seguimos esperando largas horas y conversando con el venezolano que nos quedamos solos nos empezamos a dar cuenta que empezaron a distribuir las cosas que habían acarreado de las calles en cinco bolsas distintas los dividieron de igual manera y los repartieron a cada una de las detenidas que estábamos ahí luego llegó otro perabinero y dijo así no distribuyan por color y por diseño que lo pusieran nuevamente en cada bolsa y no las entregaran a cada uno de los detenidos al pasar la noche llegó más gente golpeada una niña brasileña que no podía caminar un venezolano con toda la cara morada y con muchos malos tatuos y haciendo de día tuvimos que firmar papeles que suponían que estaban listos dijeron que se habían roto de nuevo nos trasladaron a las tres de la tarde a las tres y media de la tarde siendo que la fiscal se iba a las dos nuevamente llegando a la fiscalía nos hicieron desnudarnos y hacer sentadillas al entrar a la sala habla el defensor decimos nombre dirección y número de teléfono la jueza nos pide disculpas y dicen que la detención había sido ilegal que ella había dado orden de que nos soltaran antes de trasladarnos en el camión pero no lo hicieron dijo que nos quedamos en libertad y que nos podíamos ir no nos dieron ningún tipo de papel ni de razón ni de comentario solo nos dijeron que debíamos volver el primero de diciembre a las nueve treinta de la mañana nos tuvieron veinte horas en la comisaría sin ningún alimento y sin ningún tipo de asistencia como ella miles de chilenos y chilenos vivieron una experiencia seguramente la experiencia más cosmática de toda la vida que les tocará vivir y su caso como el de mucho porque así nos ha tocado este ámbito el paraíso ya está olvidado pero depende de ustedes y de nosotros de estas nuevas generaciones que seamos capaces ¿no es cierto? de levantar con más fuerza en nunca más este tipo de situaciones tan aberrantes e indignas para cualquier tipo de razón bueno esta situación que ocurrió el diecinueve de octubre nos llevó a tener un mayor nivel de organización para los días posteriores y ahí fuimos muchos muchísimas organizaciones sobre todo estudiantes muy interesados ¿no es cierto? en colaborar en este tipo de de trabajo y logramos sistematizar un poco para contarles esto vienen rapidito 90 días seguidos de vulneración de derechos humanos contarles que solo en el caso de Valparaíso en dieciocho años en dieciocho días la primera fase ¿no es cierto? entre el estado de de sitio digamos y los días posteriores mil doscientas personas fueron detenidas solo en Valparaíso la primera parte del estallido social vivido acá en Valparaíso fue de una masividad en el ámbito de las detenciones realmente impresionante el promedio fue de sesenta y cinco días de sesenta y cinco detenidos ¿no es cierto? diarios eso está con muchas dificultades a las organizaciones quienes nos agrupamos a la letra de lo que se conoció como la mesa social de Valparaíso y logramos formar ¿no es cierto? un espacio específico de derecho humano donde concurrieron estudiantes de derecho todos primeros estudiantes estudiantes de derecho estudiantes de trabajo social estudiantes de enfermería estudiantes de muchísimas carreras que se convirtieron rápidamente a través de capacitaciones rápidas apuntando a las organizaciones familiares de derechos humanos de nuestra historia ¿no es cierto? que pudieron colaborar en capacitarlos para poder enfrentar esta masividad de tensión la dificultad de sistematización las listas de detenidos ¿no? la falta ¿no es cierto? de colaboración con la institucionalidad fueron procesos muy fuertes en el desarrollo ¿no es cierto? de esta atención que nosotros debíamos dar con mayor rapidez a quienes estaban sufriendo ¿no es cierto? nuevamente en el caso de Valparaíso esta vulneración de derechos nos asignamos funciones voy ahí un poquito más rápido porque parece que ya el tiempo se me está yendo pero me pidieron contar un poco de esto de Valparaíso y yo lo agradezco porque hemos tenido nada de espacio para contarlo y porque todos nosotros somos voluntarios y activistas y nuestras capacidades ¿no es cierto? durante este tiempo son las que pudimos tener bueno todas estas personas ¿no? que es lo que me importa decir como lo ocurrió en todo Chile y como bien sabe Lorena fueron imputadas ¿no? por robo de lugar no habitado por receptación por desorden público hurto, desacato atentado contra la autoridad robo con violencia y toque de queda la mayor frecuencia de las 1200 personas por supuesto como ya se sabe como lo supimos siempre ¿no es cierto? fue un modo de criminalizar la protesta social bajo una apariencia jurídica y esto hay que entenderlo porque fue la única manera que buscó legitimar o sea ese tipo de imputación buscó legitimar las facultades que tuvo el Estado ¿no es cierto? para retener para detener para reprimir y para usar la fuerza desmedida la fuerza policial la arma mentística y la química a propósito ¿no es cierto? de las lesiones en los cuerpos quemados ¿qué problemáticas nosotros visualizamos en esta labor? también me me preguntaba ¿no es cierto? ayer porque fue mi interlocutor más directo bueno la primera y muy dolorosa las institucionales ¿no? tuvimos poca colaboración en el hospital Bambiure que fue nuestro centro mayor ¿no? y de las autoridades locales en general cero colaboración los autos fueron nuestros ¿no es cierto? para los traslados para las familias para todo lo que hubo que hacer y luego de la UNED la decana de la facultad que era del pie una UNED igual que yo donde yo trabajo nos abrió la bupla para instalar allí una clínica porque el hospital además había estado en paro los días anteriores no había ni insumo no había nada y hubo que instalar una clínica con los estudiantes de enfermería la cabeza su directora de enfermería pero todas eran colaboraciones individuales no institucionales ¿no? y temporales también bueno la limitación de la información la absoluta indefensión en que se encontraba las personas detenidas el hacinamiento excesivo en los calabozos ¿no? por exceso de detenidos y por supuesto las situaciones más graves tortura y malos datos ¿no? nosotros tenemos un caso en Playa Anca la Casa Azul que nunca hasta el día de hoy lo pudimos resolver pero hubo antecedentes ¿no es cierto? de tortura en ese espacio y en ese lugar el tiempo de las detenciones desde el momento no sé que fueron detenidos a la custodia en horas interminables que en nuestra opinión eran casos que debían haberse declarado o calificados claramente como secuestros ¿ya? que fueron situaciones realmente muy impactantes en el trabajo que tuvimos que hacer y posterior a la emergencia ¿no es cierto? y a los días posteriores lo que cambia es que la masividad de las detenciones se reduce notablemente pero la violencia hacia las personas aumenta considerablemente y las lesiones también aparecen por supuesto ¿no es cierto? los traumas oculares la quema de cuerpos por el tema de las aguas y los gases ¿no es cierto? los químicos ¿no? y nuevamente nos enfrentamos las mismas dificultades en el hospital Banbiure conseguimos la labor individual de una persona que era experta en quemar a una enfermera que logró producir en el propósito de quemados con pesticidas y elementos químicos de otra naturaleza que nos pudo incluir ¿ya? hay quienes están más cercanos en esta labor de cómo atender en esta clínica hechiza a muchos de los estudiantes ¿no es cierto? y organizaciones familiares etcétera víctimas que tuvieron que enfrentar este tipo de de violaciones tan severas la situación del supermercado a cuenta que nosotros la calificamos ¿no? de vulneración de la integridad física y la vida de las personas la voy a nombrar rápido porque la situación de playa ancha como de tortura la situación del animal pinto como vulneración directa de derechos humanos y la integridad física de mujeres lugar privilegiado para detener solo mujeres la situación de la avenida argentina donde estaban los dirigentes de profesores vulneración de derechos civiles y políticos la situación del supermercado líder que la calificamos de facilitación falsa del delito por la fuerza pública el montaje la represión y tratos crueles entre otros tipos de situaciones que fueron calificando tanto los abogados como los estudiantes de derechos en este equipo interdisciplinario que constituimos por esos 90 días estos hechos y los hechos del pasado en el ámbito institucional que al que me quiero referir que duda cabe ¿no es cierto? abogas gritamos diríamos ya por la necesidad de una política pública ¿no? y la comisión interamericana de derechos humanos hace muy poco rato atrás un par de veces no más levantó un nuevo informe sobre esta materia en específico dado que usted es un estudiante de trabajo social que tiene la cátedra de derechos humanos los quiero invitar a revisar ese texto porque dice que una política pública con enfoque de derechos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña implementa monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión de liberación participación social efectiva con el objeto de proposte promover respetar y garantizar los derechos humanos de todos y de todos bajo los principios de igualdad no discriminación universalidad acceso a la justicia rendición de cuenta transparencia transversalidad e intersectorialidad sin embargo y estas son palabras mías ya para que ello ocurra tenemos que superar algunas cosas en instituciones como la de ustedes que están en la cadena como la de nosotros que estamos en la sociedad civil o en el ámbito de la política de las organizaciones sociales de la pedagogía de la memoria etcétera debemos empezar a poner puntos mucho más fuertes de lo que ya son los que están puestos de exigencia máxima de verdad justicia y reparación en primer lugar acortar las distancias entre lo que dice la norma entre lo que es la práctica porque nadie duda ¿no es cierto? saludar los derechos humanos los derechos de los niños los derechos de las mujeres pero en el ejercicio de la práctica hay una distancia que ese informe y todos ¿no? encontramos absolutamente impresentables respecto a lo que entendemos ¿no es cierto? cómo promover derechos y hacerlos realizables que es la palabra clave para todos y para todos superar la falta de voluntad política en Chile las políticas de reparación nunca estuvieron en la institucionalidad fue la lucha de organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos ¿no? la que hizo efectivo la necesidad ¿no es cierto? y tratar de hacer efectivo la reparación de verdad y justicia como una reivindicación moral de las víctimas ante la sociedad que es lo que se requiere también a tiempos actuales superar las faltas de diligencia para el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos es impresentable ¿no es cierto? que los mecanismos para las labores de pericia para las potencias para la prontitud ¿no es cierto? y la diligencia efectiva ¿cierto? de estos casos estén en el nivel que están incluso la incorporación de elementos tecnológicos la aplicación del enfoque de derechos humanos supone un accionar estatal e institucional eso nos incluye a todos nosotros pero no solo para hacer frente los hechos que ya han ocurrido ¿ya? y que son justos y necesarios seguir ¿no es cierto? haciendo fuerza porque ellos estén en el principio de satisfacción de aquellos que lo han sufrido sino que también para incorporar un enfoque preventivo y evitar esos riesgos hay una necesidad también en la perspectiva actualizada de los derechos humanos que no deben existir clasos emblemáticos a nosotros como al país nos ha afectado muchísimo ¿no? porque esto que estoy contando ¿no es cierto? es producto de la centralización que vive en nuestro país o dentro de los tantos males ¿quién de ustedes sabe que hubo en 18 días 1.200 detenidos registrados? tantos más que no supimos que se fueron a sus casas ¿ya? ¿para qué decir de aquellos chicos chicas hombres mujeres ¿no es cierto? niños lesionados ¿ya? que no concluyeron ni a la salud institucional ni a ninguna parte ¿ya? por lo tanto tenemos una cifra muy negra sobre quiénes son los afectados directos e indirectos las comunidades como Playa Ancha por ejemplo los territorios como Valparaíso completo ¿no es cierto? inclusive afectados por este tipo ¿no es cierto? de hecho vivió el 18 y el 19 de octubre en el caso de Cala de Valparaíso cuando se inicia entonces existe la necesidad imperiosa y ya con esto voy a terminar de clarificar que los derechos humanos no son un complemento de la política pública ¿ya? y ahí es otra labor en la institucionalidad no basta que creamos un departamento de derechos humanos y que sea preocupación de ese departamento ¿no es cierto? y no de la institucionalidad incompleta ¿no? hemos estado haciendo un llamado nosotros que trabajamos en los municipios las academias las organizaciones sociales inclusive ya me estoy refiriendo como a lo que conocemos como colegio profesor en Homo AFP colegio periodista etcétera no tengan unidades de derechos humanos en este caso nosotros abogamos porque los representantes estuvieran en sus organizaciones no que tuviésemos esos que se ocupan de derechos humanos están allá ¿ya? mientras esperamos que los otros lo resuelvan todas nuestras instituciones ¿no es cierto? debemos hacer que efectivamente la lucha por la prevención por la defensa de los derechos humanos sea una corriente principal transversal en nuestro país porque no va a haber otra manera por los hechos vividos en el pasado que evitar ¿no es cierto? el nunca más ¿ya? no es una preocupación privatizada ni tampoco de las organizaciones de derechos humanos es de la sociedad en su conjunto y debemos comprender entonces que si aquello no lo avanzamos tanto en lo que puede ser una política de reparación ¿cierto? ¿ya? como de reparación moral digo ante la sociedad lo que vamos a estar haciendo es nada más que generar otro momento de retraumatización de quienes debían haberse reparado como víctimas y haberse convertido en sobrevivientes asumiendo ¿no es cierto? su nuevo mundo de vida frente a la sociedad chilena este espacio de conversación al cual me han invitado ustedes es como dijo Lorena un espacio que hace posible la construcción de memoria porque en la medida que no transmitimos ¿no es cierto? aunque sea oralmente con las sistematizaciones tan rigurosas como hubiésemos querido ya aparece ¿no es cierto? una posibilidad de diálogo amplitud frente a nuevas generaciones e instituciones que pueden colaborar enormemente en este largo proceso que deberá dar cuenta de este nuevo espacio de horrores en una historia chilena y en este caso lo que he contado yo en el tema de los horrores de Valparaíso así que muchas gracias el agradecimiento es para mí que tengo la oportunidad de hacerlo a través de este equipo grande y anónimo que trabajó esos días y que sentimos la deuda todavía no he podido sistematizar todo lo que nos hubiese costado para ser testigo con ellos de lo ocurrido acá en este país muchas gracias por el tiempo muchas gracias sin duda tu testimonio también nos nos llama y nos invita a entender que hay un contexto presente generalmente cuando uno habla de tortura de apremio legítimo tendemos a pensar que esto era de nuestro pasado y hay cosas y elementos que también tenemos que reflexionar en lo que está pasando del día a día así que te agradecemos mucho tu presentación también invitamos aprovecho de invitar a quienes nos están escuchando poder hacer sus preguntas a través de una sección preguntas y respuestas que aparece ahí para poder hacer llegar a los panelistas muchas gracias bien ahora para finalizar esta jornada escucharemos a Adolfo Ramírez Sobarzo él es licenciado en ciencias políticas administrativas es ex encargado de contenido del museo de la memoria y los derechos humanos y actualmente es asesor en la convención constitucional así que dejamos Adolfo muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación a este tremendo espacio saludo mucho la instancia como esta voy a y bueno parto disculpándome ya que debido precisamente a mi actual trabajo en la convención estamos en semana distrital es por eso que me pilló esta charla en medio de esta actividad en el distrito pero me tomé un tiempito acá para poder conversar junto a ustedes quiero tomar muchos elementos de lo que escuché de Astrid y por supuesto también lo que escuché de Lorena estoy muy agradecido de poder compartir un panel con tremendas luchadoras con tremenda experiencia en torno a esta temática y quiero partir con una cuestión interesante la lógica de que la necesidad de que estos espacios estén en todo el espectro educativo desde la infancia hasta la formación profesional y esto lo digo porque la lógica de una transversalización de la educación en derechos humanos tiene que tener esa perspectiva no basta solamente para que ellos se dedican a la pedagogía no basta solamente que ellos nos dedicamos a las ciencias sociales sino que la mirada completa de un país en términos profesionales tiene que tener esta perspectiva de derecho lo tiene que tener desde el arquitecto que haga una casa una construcción social considerando la necesidad de una familia tiene que tenerlo el médico que atiende una mujer embarazada para evitar precisamente la violencia obstétrica tiene que tenerlo precisamente aquellos que se dedican a la desarrollo de políticas orientadas siempre con un perfil de derecho y quería partir de esa lógica porque dentro de la educación en derechos humanos por supuesto que la pedagogía de la memoria toma un elemento fundamental hablar de memoria y hablar de derechos humanos en sociedades como las nuestras que tuvieron estos traumas tan profundos en el pasado reciente no estamos hablando de la sociedad alemana que aún así sigue profundamente marcada por lo ocurrido en el nazismo pero que precisamente ya ha tenido una cantidad de años una cantidad de generaciones que ha permitido un recambio en los espacios de poder un recambio en los espacios políticos sociales culturales generacionales en el caso de la sociedad chilena nuestros traumas vienen muy de cerca estamos hablando que hace solamente 31 años atrás aún teníamos a un dictador que gobernó durante 17 años y que además el traspaso de esta democracia fue un traspaso pactado un traspaso donde se mantuvo las esferas de poder existente en ese momento quienes fueron los colaboradores civiles del régimen hoy día a partir de la década del 90 empezaron a fundar partidos políticos que son parte del establishment hasta el día de hoy en nuestro país recordar que Pinochet continuó como comandante en jefe del ejército bien entrado posteriormente hasta el año 1998 se le dio el asiento de por vida en el senado entonces por lo tanto este legado de la dictadura no es algo que podamos olvidar inmediatamente a partir del cambio de gobierno sino que es una cuestión que nos sigue hasta el día de hoy y bueno como ahí hicieron en mi presentación yo hasta el mes pasado era el encargado contenidos del área de educación del museo de la memoria de los derechos humanos hoy día sigo vinculado a esa institución que fue la que me formó desde otra perspectiva porque como comentaban en la presentación hoy día estoy cumpliendo labores en la convención constitucional que precisamente tiene un rol muy interesante en lo que significa las políticas de reparación en lo que significa la idea de establecer el derecho a la memoria y el deber de recordar por parte del estado en rango constitucional es una de las grandes discusiones que estamos dando hoy día y es muy importante que lo llevemos a la discusión constitucional que lo llevemos a la discusión política actual ya que la memoria y acá es basándome en un libro publicado precisamente por el museo del filósofo Zevan Todorov que habla sobre los usos de la memoria no es solamente el hecho de recordar por recordar hay que ver cuál es el objetivo de esa idea de hacer memoria Todorov de hecho nos dice que la memoria es un rasgo constitutivo de nuestra especie que los seres humanos nos diferenciamos del resto de los animales porque tenemos esta conciencia de estar establecidos en un momento histórico particular y además por supuesto tener esta idea de la mortalidad nuestra vida es finita pero ese ejercicio de memoria no es solamente de carácter personal la memoria colectiva no es solamente la suma de las distintas memorias individuales sino que está transversalmente atravesada por distintos factores y uno de los principales es el factor del poder y el poder entendiéndolo como el poder estatal el poder de las instituciones el poder de los medios económicos el poder de la academia y por supuesto también el poder de los medios de comunicación y por qué lo menciono de esta forma porque si bien en Chile hemos tenido ejercicios de memoria bastante destacables como lo que significó por ejemplo las formas de justicia transicional que adoptó Chile a partir de la década del 90 con los informes de las comisiones de verdad el informe de la comisión nacional de verdad de reconciliación el informe RETIC y posteriormente el informe de la comisión nacional sobre prisión política tortura el informe VALEC hay que entender la forma en la cual fue utilizada esta memoria este relato para hablar de memoria vamos a hablar también de este relato nacional que nos damos a nosotros mismos esta idea de cuál fue nuestro pasado común y es hay que la memoria tomarla con mucha delicadeza para poder analizar porque por una parte les mencionaba esta idea del derecho que tenemos como ciudadanía de recordar nuestro pasado de recordar nuestras heridas pero también el uso que se le da a la misma la memoria en 1976 en la dictadura nos decía a través del libro blanco el cambio de gobierno que el golpe de estado fue producido para salvar a Chile de un intento de autogolpe llevado a cabo por el gobierno de Salvador Allende ese relato nacional esa memoria histórica fue difundida ampliamente por el país y de hecho lamentablemente hasta el día de hoy hay personas que siguen creyendo en ella en la lógica del plan Z a pesar de que ha sido más que desmentida incluso por sus mismos autores después seguimos avanzando y ya yo soy de la generación nacional democracia yo nací precisamente en el año 90 en la época en la cual yo ya me encontraba vivo el discurso y la memoria chilena había generado un leve cambio había existido esta dictadura efectivamente habían sido cometidos crímenes atroces pero gracias a esa dictadura era que teníamos esta economía rampante teníamos éramos los jaguares de latinoamérica éramos este oasis democrático con la policía menos corrupta de la región y con un establecimiento un régimen de transición a la democracia totalmente pacífico envidiado por el resto hoy día llegamos al año 2019 y nos damos cuenta que esa memoria en realidad fue bastante manipulada porque ese discurso nos permitió empezar a avalar cuestiones que si lo miramos en retrospectiva son horribles nos permitió avalar al dictador como senador vitalicio como les mencionaba nos permitió avalar el miedo ante la posibilidad de un reintento de golpe no olvidar lo que sucede con la detención de Manuel Conteras o lo que sucede con el caso de los Pinochet que es cuando al hijo de Pinochet se le empieza a investigar penalmente precisamente por fraude y fuimos permitiendo y estableciendo como normal que por ejemplo en el Congreso una de las máximas instituciones del país tuviéramos la presencia de gente como Ignacio Rupia que tratara como terroristas con aguinaldo a las víctimas de las familias que aún continuaban en la busca de verdad y justicia entonces por lo tanto el uso de la memoria fue también adecuado para los beneficios o para los objetivos de quienes se encontraban en el poder y nos dijimos a nosotros mismos nos dijimos a nosotras mismas nunca más con esa lógica nos habíamos quedado tranquilos ahora teníamos una derecha democrática ahora estábamos en las vías del desarrollo ya habíamos dado vuelta a la página con respecto a lo que había ocurrido en la dictadura pero no es así porque esa vuelta de página fue solamente discursiva y esa vuelta de página fue solamente para algunos la lucha por derechos humanos fue una lucha constante y es una lucha constante hasta el día de hoy y Lorena podrá saberlo mucho mucho mejor que yo y mucho mejor que la gran mayoría de los que estamos acá por una cuestión generacional por una cuestión de evidencias personales y por qué es necesario hacer este ejercicio de ver cómo iba avanzando el proceso de memoria en nuestro país porque este nunca más nos decía y yo muchas veces en el trabajo en el museo trabajando con alumnado de enseñanza básica enseñanza media una de las preguntas más comunes que surgía era nos preguntaban ¿esto puede volver a pasar? los horrores que habían en el museo se preguntaban si es que esto nuevamente lo podíamos experimentar en el país y muchos me incluyo cometimos el error de decir que no y bajo el precepto de que esta memoria institucionalizada del país nos decía que esto era un hecho que había ocurrido en el pasado y que hoy día el estándar internacional el estándar de democracia era radicalmente distinto pero llegó el 18 de octubre de 2019 y el discurso del nunca más se nos cayó a pedazos y acá quiero retrotraer algo muy interesante en enero del año 2019 en el contexto del fallo de la corte interamericana de derechos humanos donde se reconoció la imprescriptibilidad civil de los crímenes de estado la corte menciona algo que fue casi como una premonición decía que la constante lucha de las agrupaciones de derechos humanos por la búsqueda de verdad y justicia y la falta de esta dentro de nuestra institucionalidad había generado la sensación de impunidad ante este tipo de crímenes es decir que a pesar de las atrocidades que pudieran cometer nuestras fuerzas de orden y nuestras fuerzas armadas la justicia en realidad no había llegado bueno no es sorpresa que meses más tarde a partir de octubre del año 2019 veamos nuevamente la reaparición de crímenes masivos y sistemáticas contra los derechos humanos en democracia en el año 2021 cuando pensábamos que esto era imposible y esto precisamente se da por primera parte la falta de justicia penal la verdad es que los casos de condena que existen a raíz de crímenes cometidos en la dictadura son bastante menores por decirlo de una manera sutil y esta falta de enjuiciamiento también llevó a la institucionalización de prácticas dentro de nuestras fuerzas armadas dentro de nuestra institucionalidad política y dentro por supuesto de nuestras fuerzas policiales que llevaron a su punto más horrible a partir de octubre del 2019 un dato como importante que me gusta mencionar siempre es que el instituto nacional de derechos humanos ha presentado más querellas por torturas desde octubre del año 2019 en comparación a todos sus años de existencia es decir la situación que vivimos a partir de la revuelta social es algo que creo que aún no logramos dimensionar por una falta de perspectiva histórica no nos hemos dado cuenta la brutalidad de lo que significó y por supuesto esta brutalidad por supuesto y como muy bien lo decía Astrid estas imágenes nuevamente de militares en la calle de toque de queda de persecución a la protesta social de persecución a los opositores políticos inmediatamente nos lleva a estas imágenes del pasado hoy día en el museo de la memoria ya no es necesario explicarle a un niño de 10 o 11 años qué significa un toque de queda qué significan los militares en la calle porque lo vieron y lo vivieron en carne propia por lo tanto también el proceso de retraumatización que esto generó en aquellos que fueron víctimas de la violencia del Estado en la década del 70 y el 80 también es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo hay una cuestión también muy importante de entender que esta memoria estatal esta memoria nacional esta memoria oficial si queremos decirlo de alguna forma permitió estos elementos que fueron siendo legados desde la dictadura y mantenidos como una cuestión normalizada en nuestro país no solamente a nivel discursivo como mencionaba con lo ocurrido con Urrutia o con los elementos políticos con la permanencia de los sectores que fueron perdón responsables o sea perpetradores o por lo menos cómplices de los crímenes cometidos en dictadura sino que también a través del establecimiento de un modelo en el cual este relato nacional nos decía que vivíamos con los beneficios de una transición pactada hacia la democracia mantuvimos el mismo modelo económico mantuvimos el mismo sistema electoral hasta la reforma del año 2013 mantuvimos el mismo modelo de legislación laboral el mismo modelo de salud el mismo modelo de previsión social el mismo modelo de beneficio las fuerzas armadas y las fuerzas policiales y si empezamos a ver los motivos del estallido social nos vamos a dar cuenta que precisamente todos esos legados de la dictadura a nivel institucional son lo que explotó a partir de octubre del año 2019 o sea cuando hablamos de la venta de y la privatización de los recursos minerales de Chile en la década del 80 dentro del ladrillo económico de Pinochet es lo que hoy día en el 2021 vemos con la instalación de termoeléctricas vemos con la instalación de zonas de sacrificio a través del carbón en distintos lugares de Chile con lo que significa la destrucción del medio ambiente a partir del trabajo de mineras completamente privadas salvo el caso de Codelco cuando hablamos de el modelo de previsión social heredado desde la dictadura entendemos el NOMA FP del 2021 cuando hablamos del modelo de educación creado en dictadura entendemos la lucha del movimiento estudiantil desde el año 2006 hasta el año 2011 incluso con la aparición de hoy día un candidato a presidente que viene precisamente desde ese movimiento estudiantil cuando hablamos de la privatización de la salud en dictadura hoy día entendemos las consecuencias terribles que estamos viviendo a partir de una pandemia donde el único elemento precisamente que ha funcionado de manera correcta y al servicio total de la población es el sistema de vacunación que precisamente no viene desde la dictadura sino que viene incluso desde antes es decir lo estatal lo público es lo que fue rescatable en este momento es decir este ejercicio de memoria entender de dónde venimos entender cómo ha sido construido el país en el cual vivimos es una cuestión fundamental para entender el proceso en el cual estamos viviendo hoy día y también fundamental para entender el proceso que tenemos que llevar hacia adelante hacia dónde vamos a avanzar como país cuál va a ser esta nueva memoria cuál va a ser este nuevo relato que nos vamos a dar como sociedad y esa cuestión es fundamental entendiendo el futuro de las próximas generaciones así como la constitución de Pinochet y así como el legado institucional de la dictadura y este relato nacional marcó la vida política, social, cultural económica de Chile durante prácticamente 40 años hay que empezar a cuestionarnos cuál va a ser esta memoria este nuevo relato que nos vamos a dar para los próximos 40 años para las próximas generaciones porque esa memoria establecida en dictadura no solamente tiene que ver con la permisión no solamente tiene que ver con el establecimiento y el legado institucional sino que también tiene que ver con las dinámicas sociales un país condenado a través de un modelo neoliberal a la competencia total competimos por los cupos en los colegios para los niños y niñas competimos por la hora en el consultorio competimos por la hora para la vacuna para la dosis de refuerzo compiten los artistas para poder hacer una obra a través de un fondar o los científicos a través de un fondecito y por lo tanto toda esa destrucción del entramado social que fue muy revelado en el estallido social cuando empezamos nuevamente a hablar con nuestro vecino como decía un muro que me encantaba cuando nuevamente nos empezamos a llamar pueblo es un elemento transformador de esta memoria es un elemento de enfrentamiento de un nuevo proceso de relato nacional ahora ¿cuál va a ser el que corramos hacia adelante? es la gran pregunta y estamos en un momento frase típlica y cliché de todos los científicos sociales pero estamos en un momento de clivaje estamos en un momento donde nuevamente podemos volver al proceso anterior con este anhelo por retrotraernos a tiempos pasados de ciertos sectores políticos o un proceso que nos lleve precisamente a recomponer y que nos permita empezar a proyectarnos hacia las próximas décadas empezar a pensar cuál va a ser el Chile que queremos y ahí y con esto finalizo también creo que es fundamental no solamente hacernos cargo de lo que significó la violencia y la falta de justicia hasta el día de hoy de los crímenes cometidos en dictadura esa memoria presente en miles y miles de chilenos sino que también empezarnos a cuestionar cuál va a ser la memoria heredada a partir del estallido social o la revuelta social como queramos llamarlo la verdad y justicia para quienes hasta el día de hoy continúan siendo perseguidos políticamente utilizando la prisión preventiva como un método de persecución política cuestionarnos la necesidad precisamente de mecanismos de justicia transicional para esta nueva fase del país y empezar a cuestionarnos cómo vamos a darle una lectura cómo vamos a darle una bajada cómo vamos a darle una educación a este proceso para las nuevas generaciones así que para no extenderme más dejo el comentario hasta ahí muchas muchas gracias por la invitación muchas gracias Adolfo sin duda lo que nos transmite es tremendamente relevante sobre todo por la referencia a todo lo que hace sobre los usos de la memoria y en ese sentido creo que todas las tres exposiciones también remiten a comprender también que no hay una memoria oficial la que tú decías hay múltiples memorias las vivencias las experiencias de las personas también aquí cuentan bueno tenemos acá hay una reflexión que me gustaría leérsela a los tres panelistas para ver si podemos ir comentando y también una pregunta que quiero comentársela primero acá hay una pregunta que dice agradezco el espacio Alberto la hace y dice agradezco el espacio y tener la posibilidad de escucharles cuál es el estado actual de la pedagogía de la memoria pregunta cuáles son los desafíos en esta materia como estrategia pedagógica eso es por una parte la pregunta una pregunta Alberto y otra que dice Jacqueline dice soy estudiante de psicología y más que una pregunta es una reflexión faltan políticas públicas para la memoria sin duda ha sido la sociedad civil la única que la ha rescatado urge dentro de los currículos educativos urge en el rescate de sitios de memoria que están en constante pugna necesitamos sitios de memoria donde podamos unificar la historia con verdad justicia y reparación cuando se tenga respeto y restricto a los derechos humanos se verá en actos que sean simbólicos desde mi disciplina urge reparación en el trauma transgeneracional la hueda que dejó la desaparición la tortura en el exilio y posterior retorno eso no ha sido reparado hasta hoy la construcción social de la memoria solo esto irá en el post del nunca más muchas gracias Jacqueline Alberto también porque nos permite abrir un poco esta conversación para finalizar este seminario así que quien de ustedes quiera referirse a algún punto por favor a mí me gustaría aprovechando que fue el último en tener la palabra tomar rápidamente estos dos elementos lo primero de ellos es que en Chile existe un plan nacional de educación en derechos humanos que fue establecido precisamente por el ministerio de educación pero que tiene un gran problema el texto lo aguanta todo la aplicación del mismo ha sido bastante deficiente y ha sido criticado por las distintas agrupaciones de hecho el museo de la memoria es parte de la red de equipos de educación en derechos humanos donde se está abogando por esta transversalización del enfoque como les decía en todo el espectro educativo la verdad es que la forma en la cual se aplica y la poca supervigilancia con respecto al mismo plan nacional de derechos humanos deja bastante que desear queda en muchos casos al arbitrio de los distintos colegios de las distintas instituciones y bueno acá toda la gran mayoría si ya estamos en un debate en torno a la universidad pasamos por el sistema formal de educación sabemos que entonces que en muchos casos queda a la propia voluntad del profesor del directivo de la UTP de un colegio en particular el enfoque o el énfasis que se les da en estas materias por lo tanto creo que es de suma urgencia empezar a brindar un espacio para la memoria y un espacio reflexivo no solamente como un hecho más así como estudiamos el periodo Higgins y que lo vemos de tal año a tal año sino que nos involucre un ejercicio reflexivo que permita que hacer de esto un aprendizaje significativo y no una mera recordación de nombres años situaciones etcétera y por otro lado también quería y con esto finalizo la respuesta quería referirme al comentario que hicieron en torno a la necesidad de políticas de reparación y la necesidad de políticas de memoria específicamente con respecto a la situación de los distintos sitios de memoria en el país siempre a final de año el tema del presupuesto en el museo era una cuestión fundamental estar peleando para ver si es que no lo bajaban dependiendo del gobierno de turno y la verdad es que la falta de voluntad política para poder subsidiar a los sitios de memoria es una cuestión horripilante en el museo lo veíamos a diario en este trabajo en red que realizamos con distintos sitios y muchos de ellos viven en la precarización y básicamente del voluntarismo de las personas que participan en las distintas organizaciones la necesidad de preservar esta memoria y la necesidad de establecer un correcto ensamblamiento entre los sitios de memoria y también el ministerio de educación por su rol educativo su rol de promoción de memoria de derechos humanos es una cuestión que es fundamental porque lamentablemente se están perdiendo están desapareciendo y en muchos casos ya la falta de fuerza producto de los años en esta lucha constante ha hecho que muchos de estos lugares queden en el olvido destacándose y manteniéndose algunos simplemente en los más icónicos pero también el rescate de nuevos sitios el rescate también arqueológico de lugares donde se cometieron crimenes es una cuestión de la cual el estado chileno ha estado pero completamente al debe Muchas gracias Adolfo no sé si Lorena o Astrid Yo voy a complementar lo que acaba de decir Adolfo porque no podemos dejar estar el ministerio de la cultura el arte y el patrimonio en su departamento de derechos humanos a la cabeza Francia James que ha hecho un esfuerzo notable a nivel nacional de hecho yo que pertenezco a CIRPA y a la educación específicamente nosotros trabajamos educación formal no formal y formal y de resistencia y el 2018 y el 2019 tuvimos la oportunidad de hacer un texto que se llama Pedagogía de la Memoria una didáctica para la gestión de sitios y lugares de memoria que pudimos distribuirlo de norte a sur el país pero para las organizaciones de derechos humanos justamente por las razones que tú estás diciendo Adolfo por la necesidad ¿no es cierto? de tener una pedagogía una didáctica que permita ¿no es cierto? que estos lugares de memoria y estos sitios de memoria que hay una conceptualización distinta y para que el estudiante igual sepa los sitios ¿no es cierto? donde ocurrieron los hechos de vulneración de derechos humanos los lugares que son espacios ¿no es cierto? de reconocimiento los mismos pudiesen ser ¿no es cierto? lugares donde las organizaciones de derechos humanos pudiesen mostrar estos sitios lugares reconocerlos como tales hacer el trabajo educativo formal independiente de que la educación formal no lo estuviese haciendo pero hay un trabajo muy notable que se empieza a realizar acá en Valparaíso Valparaíso tiene un memorial creo que es el único que no me equivoco a tiempos actuales que está en la vía pública un memorial que anida la ciudad entonces incluso un poco más allá diría yo ¿no? hay una responsabilidad a tiempos actuales en la ciudad y de acoger la historia de la memoria de su ciudad ¿ya? y no podemos privatizar los sitios y lugares de memoria tienen que estar en público nosotros a través de la brigada de memoria y otras organizaciones limpiamos por dos años el memorial estoy hablando antes del estallido social y obviamente no limpiamos piedras ¿no? sino que hacíamos esta necesidad digamos que estar en un sitio público tan importante la gente pasaba sin saber lo que era de hacer tecnología a la memoria de estos lugares y sitios además rodeados de 20.000 estudiantes que están ahí en la plaza en la avenida en la avenida Brasil sin embargo que si ese trabajo no se hace se vulnera como ocurrió en Valparaíso ¿no es cierto? con el atentado que se hizo en el rayado de Viva Pinochet encima ¿no es cierto? de los nombres de nuestros compañeros y compañeras entonces efectivamente no es un trabajo de una sola institución eso es lo que quiero decir lo es de la ciudad también porque en este caso el memorial puesto allí digamos es una responsabilidad de que él está en el municipio ¿ya? de hecho nosotros pedimos un cambio del monumento y se hizo una ruta de cambio porque antes teníamos que ir al Colón y al otro lado qué sé yo etcétera etcétera junto con los familiares y las organizaciones familiares yo también soy familia de hacer algo con esto porque el cambio no puede ser esconderlo ¿ya? que fue una de las alternativas que era meterlo en la ex cárcel ¿no? o sea hay que hacer esfuerzo por hacerlo visible hay que hacer esfuerzo por hacer ¿no es cierto? esta pedagogía no es hay que hacer esfuerzo por no exigirle solo una institucionalidad no es privativa de la educación ¿no? sino que también de los ministerios de la cultura la JAP que decidió la academia en fin creo que es un esfuerzo conjunto porque es parte de la historia local también ¿no? parte de la historia regional parte de la historia nacional el que hay que prevalecer entonces hay pequeños esfuerzos de todas maneras ¿ya? y lo otro que quería agregar es que efectivamente nosotros trabajamos solo en escuelas municipales como Chile la escuela es una organización por esencia autoritaria verticalista ¿no? y eso dificulta muchísimo ¿no es cierto? el proceso de enseñanza aprendizaje de este nivel pero quisiera recordar ¿no? que nosotros tenemos un currículo para la vida así se llama un currículo socio cognitivo eso quiere decir que es social y cognitivo sin embargo la escuela por esta lógica tradicional que tenemos sigue separándolo y pone todos estos temas que la escuela dice que son importantes ¿no es cierto? fuera del currículo no porque no lo puede hacer lo puede hacer perfectamente cualquier escuela Adolfo puede cambiar su currículo y tiene una capacidad de distribución para hacerlo ¿ya? de horas determinadas ¿sí? no es que no se pueda no es que haya recursos hay una necesidad de otro cambio mucho más profundo de preguntarme ¿quiénes somos los que somos hoy día? ¿qué es lo que queremos ser? aunque sea siempre la pregunta latinoamericana permanente ¿no es cierto? pero sobre todo en el tema de formación porque no es que no se pueda hacer en la escuela pública se puede hacer mucho y mucho mal se hace también ¿no? o sea hoy día tenemos escuelas cuyo enfoque es clínico en la escuela pública se atiende el déficit no se atiende los temas tan versores como se estaba diciendo en la lógica que lo estamos planteando acá que es que es la lógica más bonita digamos ¿no? de la educación de la formación social ¿ya? que está incluido en el currículum como lo de él sino que del déficit porque hay una mirada sobre ¿no? la pobreza sobre la clase trabajadora ¿no es cierto? en el tema de educación muy compleja yo trabajo 33 años en esto y solo en la educación pública y solo en estos temas ¿no? hace poquito nomás estuvimos en el norte digamos en la zona de Huasco ¿no? y encontramos que se sigue ¿no es cierto? viendo los temas como si los casos fuesen clínicos ¿no? entonces ante cada problemática hay un tipo profesional que lo hace con un modelo a distancia de lo pedagógico usa ¿no? todo el contrabando de las de las otras ciencias de la psicología clínica ¿no es cierto? la cantidad de estudiantes que son declarados con déficit atencional que están en proyectos educativos de integración ¿no es cierto? es casi el 80% de las escuelas municipalidades municipales eso no resiste ninguna teoría de los grandes números ¿no? es una necesidad de tener que cambiar el modo en que nos educamos y educamos bueno es largo este tema pero quiero decir que un poquito más que eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias Astrid Lorena y luego le damos la palabra al decano que está Lorena también esperando yo voy después de hablar acá me voy a tener que retirar porque tengo que conectarme en otro en vivo les pido mil disculpas pero sabemos esto es muy interesante pero tengo que cumplir también con lo otro mira yo solo espero no hablar mucho pero en relación a las dos preguntas voy a mirar la primera que nos dice sobre la pedagogía el estado actual de la pedagogía de la memoria mira yo tengo la certeza que la mirada tiene que ser muy profunda y tiene que ser muy profunda hoy día que estamos redactando una nueva constitución la historia de Chile y por lo tanto la memoria histórica de Chile siempre ha estado hecha por quienes han oprimido al pueblo y a las inmensas mayoridades mayoritariamente se destacan como los relatos y los héroes o heroínas a seguir mayoritariamente no todas o todos a quienes precisamente jugaron el rol inverso a lo que significa actos de memoria a recordar o a emular porque cuando uno habla de construir memoria es para formar para construir colectivamente una forma de entendimiento de la relación entre las personas en base a nuestra historia por lo tanto yo espero que en base a esa nueva constitución y a lo que empecemos a construir ahí sea de verdad con domicilio centrado en el respeto defensa y promoción de los derechos humanos y por qué digo eso porque lo que hay que hacer es todo en qué estado está si a mí me dicen en estado cero desde la institucionalidad desde la institucionalidad estado distinto es lo que hacen universidades algunas y distinto es lo que hacemos las ONG que nos comprometemos en esto o incluso voy a poner el mejor ejemplo de esto y que Adolfo lo sabe ustedes saben que cuando se hizo se empezó a construir la idea del museo de la memoria y los derechos humanos la organización que yo presido tenía serias diferencias que no pudimos nunca resolver porque entre las víctimas que están consignadas en el relato del museo de la memoria y los derechos humanos están los escoltas de Pinochet asesinados en el atentado que se hizo los escoltas de Pinochet voy a decir una cosa que suene no es el carabinero que está dirigiendo el tránsito en la esquina los escoltas de Pinochet eran agentes secretos especializados genocidas criminales y ustedes saben que el derecho a autodeterminación de los pueblos está consagrado incluso por la iglesia católica por Naciones Unidas es un derecho consagrado de los pueblos resulta que esa historia que se empezó a construir del Estado con esa gran voluntad política y lo digo entre comillas tenía nuevamente esto relativización del respeto de defensa y promoción de los derechos humanos porque no puedes igualar a las víctimas del genocidio con quien era parte del andamiaje terrorista de la dictadura civil y comunitaria y para la historia lo que pasa en Plaza de la Dignidad por el famoso monumento o la estatua no tiene que ver con un hecho azaroso tiene que ver con cómo nos han relatado la historia por lo tanto no sé porque estoy no sé si Alberto lo que pregunta Alberto yo le diría Alberto que tenemos que construir la pedagogía en derechos humanos además se tendrá y de memoria se tendrá que construir de manera participativa esto no se trata solamente porque creo que además es un poco lo que decía Astrid cambiamos la lógica de lo que es la educación la educación para que mejore y de verdad tenga esa voluntad transformadora tiene que ser construida con todos las, los, y las incumbentes todas, todos y todes si se sigue haciendo desde un grupo de expertos y expertas para decidir qué tiene que aprender y qué no quienes habitamos este territorio va a seguir siendo bajo las mismas lógicas eso en toda, en todo el orden de lo que tiene que ser este país digo yo tiene que ser transformador por lo tanto si a mí me dicen en qué estado estamos sí, yo valoro mucho lo que hacemos desde las organizaciones valoro mucho lo que hacemos desde la cátedra pero me parece que tenemos que obligar al estado a hacerse cargo de esto no puede seguir siendo al arbitrio y la voluntad de quienes creemos que hay que defender los derechos de las personas y por qué lo digo esto porque si no volvemos a vivir agresión del estado como lo vive el Gualmapu desde el año 90 o sea terminar la dictadura siguió viviendo agresión como lo vivimos de manera sistemática a partir de la revuelta popular del 18 de octubre pero antes solo solo quiero recordar que tenemos cuatro jóvenes desaparecidos no son víctimas de violación sistemática de derechos humanos de desaparición forzada pero desaparecieron a manos de carabineros porque nunca ha existido la voluntad política y no se ha enquistado en el estado la obligación de porque si no si eso tuviese otro correlato les quiero decir al tiro yo no lo nombro para no hacerle propaganda que sería impensable tener de candidato al sujeto en cuestión neonazi que hoy día en su programa hace propuestas claramente fascistas que pretenden legitimar el terrorismo de estado y se entiende como parte del juego de la democracia cuando tengamos una sociedad sana y un estado robustecido en el respeto defensa promoción de los derechos humanos que ese nunca más que decía Adolfo es verdad estaba claro que no estaba garantizado lo dijimos cuantas veces fue así de un día de un día para otro diría en horas toque de queda estado de sitio milicos en la calle y volver a vivir lo que vivimos durante 17 años por lo tanto la legalidad es enorme es enorme y tiene que ser ahora ¿por qué ahora? porque ahora estamos cambiando la constitución porque ahora podemos construir otro estado me tengo que retirar les pido mil discusiones Osvaldo me hubiese gustado mucho escucharlo al final pero de verdad que no puedo pero les quiero agradecer una vez más estar aquí y Pamela Paula Osvaldo Adolfo Astrid y Paola que no se ve pero yo igual la quiero saludar un abrazo pero de verdad me están mandando whatsapp whatsapp conéctate conéctate mil disculpas y un abrazo grande chao muchas gracias Lorena decano muy brevemente sin señalar de que la memoria no reside solo en museo o 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 se transmiten en los colectivos de generación a generación la memoria también está en el cuerpo y en los cuerpos dañados lo digo porque el el estado chileno en uno de los de 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 los compromisos reparatorios eh instauró el programa de reparación Price que 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 atiende a a miles de personas a lo largo de todo el país son 29 equipos Price a lo largo del país que dan atención gratuita a a las personas que sufrieron durante la dictadura ellos y a sus familias y no solo a ellos y a sus familias sino que eh para las próximas generaciones porque el daño el daño no 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 está acotado a a un a un período determinado sino que eh nos va a acompañar por mucho por mucho tiempo y por más de una generación y quiero traer esto a colación porque en esta en este trabajo de 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 ver al cuerpo como parte de la memoria hay eh decenas de trabajadoras y trabajadores sociales como parte muy importante de estos equipos Price entonces quiero traer esto a colación porque la y el trabajador social han estado pero en de muchas maneras presentes y una de las maneras que a mí me ha tocado vivir porque a mí personalmente eh me tocó un rol en fortalecer este programa Price y para mí ha sido uno de los momentos más significativos de 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 mi paso por las políticas públicas entonces quería aprovechar de traer este este aspecto a colación muchas gracias decano sin dudas muy importante lo que usted señala muchas colegas y colegas también presentes ahí ahora quiero darle las palabras de cierre a nuestra directora Paula Leiva y muchas gracias Pamela bueno yo creo que podríamos estar conversando mucho rato más no es cierto de agradezco los testimonios ahí profundos de Astrid con todo lo que ha significado también su trabajo ligado justamente a la promoción al resguardo y también a la restitución de los derechos y de la memoria y también sin duda Adolfo que ha dedicado su vida y su profesión a justamente promover transmitir para nosotros como escuela insisto esto es un hito tremendamente significativo el poder hoy día encontrarnos reflexionar más allá de lo que está planteado en un contenido en una asignatura sino como también vamos generando espacios espacios para la construcción de la memoria creo que esto no termina aquí sino que se abre un tremendo desafío para seguir profundizando para seguir recogiendo recopilando relatos historias testimonios que nos permitan reconocer también lo que somos sin duda la memoria la historia nos permite mirarnos analizar lo que somos también replantear aquello que es necesario de replantear y ahí yo relevo también el rol que tienen las instituciones que forman personas que forman profesionales en la responsabilidad que tenemos justamente de recoger estos temas y ponerlos al centro también de la discusión también desde un nivel académico de manera de que quienes salgan a desempeñarse profesionalmente tengan plena comprensión de lo que es necesario fortalecer en el ámbito de los derechos humanos así que les agradezco de verdad profundamente la disposición insisto esto no no se cierra aquí queremos que ojalá en un futuro próximo abrir un nuevo espacio para poder seguir profundizando en este tema así que nada el compromiso de esta escuela y sin duda de esta facultad y por eso es que el decano se ha quedado hasta este minuto es justamente seguir construyendo seguir fortaleciendo la memoria y resguardando y haciendo nuestro aporte también en la línea de los derechos humanos y que muchas gracias a todos quienes fueron parte hoy día a nuestros estudiantes que se mantuvieron atentos también atentas a todo este relato y este testimonio que fueron entregados por ustedes muchas gracias muchas gracias a todos y todas por la invitación que estén muy bien y quedamos también súper disponibles para otras instancias muchas gracias muchas gracias saludos a los jóvenes académicos a todos gracias que estén muy bien buenas noches buenas noches gracias ricano muchas gracias a ustedes